La cuna del sesgo informativo en De nuevo en la mañana De nuevo en la mañana En Onda, la superestación Son 6.45 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por Onda, la superestación Oigan, de verdad, uno presta atención a estas declaraciones como la de Aristóbulo En la cual asegura que el Ejecutivo puede gobernar sin ningún problema en ausencia de la Asamblea Negando la existencia de la Asamblea Y no es difícil caer en cuenta de que el problema que tenemos en Venezuela es un problema de justicia Si la justicia existiera, si la justicia fuera imparcial, si la justicia estuviera ahí Este tipo de declaraciones, la misma declaración del propio Aristóbulo Significaría no menos que una situación, una citación al Congreso Para explicarle al país a qué se refiere con eso Y si estuviera en alguna forma sugiriendo la inexistencia del propio Parlamento Con toda seguridad estaría sometido a algún tipo de procedimiento Que en lo menos le retiraría del cargo de la vicepresidencia Eso es lo que pasaría en un país normal En un país, ni siquiera normal En un país en miras, en rumbo a ser un país a futuro Un país que evoluciona Un país distinto al país que tuvimos el año pasado o el año anterior El país que tenemos hoy día, en 2016 Tendría que ser un país, digamos, en la mejor circunstancia Menos que el país que tenemos en el 2017 No sé si me explico Cada año tiene que haber algún tipo de evolución, de progreso Que signifique una mejora en la democracia Una mejora en nuestras cuestiones tecnológicas En la manera en que la sociedad se entiende entre ella misma Y lo que estamos viviendo en Venezuela es Prácticamente la inexistencia de la justicia Porque la justicia, el poder judicial ha de estar ahí Para velar porque la constitución, que es el libro sagrado Que da razón de ser a la república Se respete De ser así, una declaración como la de Aristóbulo Isturi No cabría en el mundo democrático Que los venezolanos aspiramos No cabría en el marco de un país que está a punto de recibir A no sé cuántas delegaciones internacionales Que vienen a darle la espalda A lo que está sucediendo en Venezuela A negar la desgracia que estamos viviendo en el país Por eso es que cuando uno lee Del triunfo de esta película maravillosa venezolana Que se llama Desde Allá Uno lo primero que piensa es El lugar desde donde va a realizarse esta cumbre De espaldas al resto del país que es en la isla Se lo llevan a todos a la isla ¿Qué razón puede tener el traslado De los presos que se encuentran pagando pena O esperando juicio Como también resta a la justicia nacional En Margarita, el traslado a tierra firme ¿Por qué tendrían que trasladar a los presos a tierra firme? ¿Bajo qué excusa? Para que no se escapen y vayan a matar gente En plena cumbre O sea, ¿cuál es la razón de este traslado? ¿O es que acaso el tema hotelero está tan lleno en la isla Que van a tener que meter delegaciones visitantes En el centro de reclusión Allá en Nueva Esparta? Porque uno no lo entiende O sea, ¿en serio? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tienen que llevarlos a tierra firme? Y en el caso de Braulio Jatar ¿Verdad? Este caso que está totalmente viciado En todas las formas Y vuelvo a la justicia Tú eres abogado, Miguel Sabes que hay un procedimiento para detener a una persona Hay una presentación de pruebas Hay una citación Hay una cantidad de cosas previas Este señor lo secuestraron Literalmente lo secuestraron Y lo trasladan de un lado para el otro Generando la mayor angustia entre sus amistades y su familia Y ahora está en el huarico Lo han mandado al huarico Ese es el país O el dibujo O el boceto del país que tenemos hoy día Y uno no termina de entender Cómo pueden pasar 24 horas más De este atropello Ante los ojos nuestros Y ante los ojos del mundo Entonces la declaración Del triste vicepresidente de Venezuela Que es Aristóbulo Isturi Está de espaldas a la Venezuela Que la mayoría inmensa de venezolanos queremos Es así No puede suceder de otra manera Ese referendo revocatorio Con la justicia que tenemos ¿A qué instancia puede ir un venezolano hoy día? A reclamar lo que sea Aquí podemos estar entrevistando Diputados toda la vida Aquí podemos estar conversando con venezolanos de bien Toda la vida Los venezolanos de mal nos están gobernando Y ellos no van a dar paso en ninguna forma Al cambio necesario en Venezuela ¿Qué camino nos queda? ¿Nos vamos a comerciales ahora o quieren que lo diga? ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo! Abriendo nuevas rutas para tus oídos Onda La superestación Así somos Norelis Rodríguez Te muestra un camino que te transforma